¡Aquí va a ser un gran asesino! Bueno, Jonathan, primer premio del concurso de pincho de Portugal de Tesorión, aquí en primer lugar. Muchas gracias. Guiso jarrillero, ¿de qué se compone? Un buen guiso requiere de una buena carne, hemos elegido para este año unas carrilleras de ternera y luego con mucha mano le hemos metido una baja temperatura con varios ingredientes en los que ellos hemos metido una cremita de foie, una compotita de manzana, con un puré de patata violeta, con un toque de romero, sobre un hojaldrito que la verdad que de bocado ha sido una currada, como se suele decir en nuestra jerga y pues bueno, al final ha merecido la pena y hoy es, muy contentos. Los pinchos se suele decir que son comida en miniatura, en vuestro caso más miniatura todavía, porque es de bocado, ¿no? Sí, este año lo que hemos querido es una explosión de sabor, creo que lo hemos conseguido a base de muchas horas de horno este año y pues bueno, la verdad que muy contentos porque el día a día de los pinchos pues ha tenido mucha aceptación, hemos estado muy contentos con la gente cuando nos han repetido, entonces ahí veíamos que el trabajo estaba consiguiendo ser muy bien hecho, entonces pues muy contentos. Claro, porque es muy currado, ¿no? Tanto has comentado, foie, carrilleras, luego lleva una especie de puré de patata morado o violeta. Eso es, nosotros lo que hemos hecho, como te he dicho, ha sido una carrillera de ternera a baja temperatura, en los cuales muchas horas de horno, como está ahora que no nos ayudan, pero bueno, hemos querido arriesgarnos. Sobre una cremita de foie y una compotita de manzana con un hojaldrito y como bien dices la patata violeta y la verdad que pues contentos, contentos, muy contentos. Se preguntaban a ver si llevaba colorante el puré. Sí, 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 ha sido una de las cosas que ha causado sensación. Era una totalmente desconocedora la gente de que existía la patata violeta, procedente de Francia y la verdad que ha sido una de las cosas estrellas, que era de lo que menos pensábamos que... Y la verdad que todo ha sido muy trabajado, pensado y pues bueno, al final todo mostrado en un, como dices, en una miniatura, ¿no? Y luego está la flor, ¿no? Que parece como una especie de sombrilla, también se come. También se come, aquí podéis comer hasta el camarero si queréis, o sea, que todos estamos para comer. Me decías que es un pincho que ha tenido mucha aceptación, ya ibas notando que a la gente le gustaba, pero ¿te esperabas tanto como el primer premio, el mejor pincho de Portugalete? Pues bueno, la verdad que entre los cinco primeros sí que podría haber... Luego hay buenos clientes que siempre son ruteros, que les llamamos, ¿no? Que son los que hacen todos los pinchos y nos dicen, ¿no? Nos van chivando. Vais a estar arriba, ¿eh? Y dice, porque está muy bueno. Y dice, pues bueno, tanto como el primero. Pues hombre, siempre que intentas hacer algo siempre es para ser el mejor, ¿no? Pero la verdad que todos los compañeros de Portu se la curran, año tras año. Somos buena gente todos y al final somos trabajadores, que lo que queremos es dar un buen servicio a nuestros clientes. Original, trabajado y hasta gasto en luz, nos has dicho por las horas de horno que ha requerido el pincho. ¿Cómo cuántos hacíais diariamente para cada día a concurso? El pincho a concurso nosotros nos hemos estado preparando muchísimos, muchísimos, porque esto es totalmente improcedente. Cuando crees que hoy sale un día bueno y como nos pasó uno de los sábados que dijimos, íbamos a vender todo, fue uno de los días más tranquilos, pero al día siguiente, cuando llovió, fue el día más fuerte y nos dieron por todos los lados. Pero paso, estamos preparados para muchos, muchos. Jonathan, no sé si te acordarás, pero cuando salimos del confinamiento, el primer día de bares, el primer reportaje de bares que hice yo cuando se reabría toda la hostelería, fue aquí en El Ancheta. ¿Cómo va la cosa después de todos estos meses? Pues bueno, aquí estamos, con un premio, con ilusión y con ganas. O sea, no nos quita las ganas. Al final a la hostelería somos fuertes y duros. No van a poder con nosotros. No van a poder. ¿Por qué es lo que venga hoy en las medidas que nos anuncian hoy? Al mal tiempo, buena cara. Mira, hoy esta mañana ha llovido, ahora está escampado. Siempre que llueve, escampa. Y con más fuerza que nunca. Chema, concurso de pincho, ya hemos conocido al ganador, que es El Ancheta, pero se han repartido más premios en el día de hoy. Segundo premio ha sido para el Bar Minuto, el tercer premio para el Bar Amaya, y el premio popular, el que han elegido todos aquellos que han participado y han hecho por lo menos dos pinchos de cada una de las cuatro zonas, pues ese ha sido para el Bar Leyoa. La verdad es que cuando hemos pasado por los cuatro establecimientos estaban muy contentos. La ruta del Pincho ha funcionado muy bien. Tanto la Asociación de Comerciantes como la Asociación Portugales, que son coorganizadores junto con el Ayuntamiento, pues están muy satisfechos. Y a la tercera va la vencida. Tuvimos que suspenderlo dos veces por motivo de la pandemia y a la tercera lo hemos conseguido organizar. Y yo creo que estos tres fines de semana han funcionado muy bien. Ha dinamizado la hostelería local. Hemos visto a mucha gente joven también con los ruteros yendo de un sitio a otro haciendo la ruta. Y yo creo que eso es lo importante. Si algo ha quedado claro es que la hostelería de Portugalete es de calidad. Ha mostrado unos pinchos de primera división. Y esperamos que esto sirva también a animarnos a todos a consumir en Portugalete y a disfrutar de las navidades aquí, en nuestro pueblo. ¿Hay un cálculo de cuántos pinchos habrán comido en estos tres fines de semana? ¡Guau! No lo sé. Yo me he comido un montón. No sé si eso sirve y lo podemos multiplicar. No, no, no hay un cálculo como tal, pero sí que había, pues hablando con un señor, y dice, pues mira, pues es que esta mañana he tenido que sacar 100 pinchos. Se han comido un montón de pinchos y yo creo que eso es lo importante. Me anoto lo de calcular y ahí iremos preguntando a ver si podemos decir el próximo año un número exacto de pinchos que se han podido comer o no. Sí, hacer un cálculo más que nada de lo que ha podido dinamizar un concurso como este la hostelería en la Villa Jarrillera, que es tan necesario en los tiempos que corren. Eso es. Yo creo que la dinamización más que del número de pinchos como tal es el que la gente haga ruta por las diferentes zonas, ¿no? Igual no es tanto vender un número del lado de pinchos o no, sino que salgamos de la propia zona en la que solemos tomar un pincho y nos vayamos a otra y tomemos. Y eso sí se ha visto, y se ha visto mucha gente con el rutero de un lado para otro, ¿no? Y eso es lo importante. Al final, hacer villa, hacer pueblo y sobre todo estar con la hostelería en estos momentos que han sido un año muy complicado y yo creo que tenemos que estar con ellos y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pero disfrutando también de la vida. No hacía falta completar el rutero, pero sí, no sé si un número de pinchos determinado por cada zona para poder votar. ¿Cuánta gente ha votado? Ha habido más de 200 personas que han cumplimentado dos pinchos por cada una de las zonas. Es decir, que por lo menos han comido ocho pinchos. Sí que luego viendo, porque ayer hicimos el sorteo de los premios entre la gente que lo había hecho, sí que viendo, pues casi todos completaban casi el rutero, igual le faltaba alguno. Pero ha habido más de 40 personas que han completado el rutero y yo creo que eso también es importante, ¿no? Al final son 19 pinchos en tres fines de semana. Pues bueno, pues hay que estar bien preparado para hacer una buena ruta y completarlo todo. Sí, 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 ya te digo, ¿eh? ¿Esos son de verdad aficionados al bar de Portu? Aficionados, yo no lo he conseguido, de confesarlo. No he conseguido completarlo. Me he quedado cerca, pero hubiera necesitado otro fin de semana para poder completarlo.